Muy buenas a todos, aquí seguimos un día más con un poquito de downless Bien, hoy vamos a hacer una cosilla que estuve explicando en el vídeo anterior El de rumores número 12, si no me equivoco, sí, tiene que ser el 12 Rumores número 12, aparte de hacer los rumores Hablamos de un montón de cosillas Enseñé unos twitter muy importantes que habían sacado downless Y comenté una cosilla que se les quedó en el tintero Y es en el día de hoy lo que vamos a comprobar No, a ver si sigue funcionando la técnica hasta que tenemos nosotros para recoger, chipar rápidamente O si por el contrario, pues bueno, tenemos que buscarnos una nueva forma de conseguir todas esas chispas Si no sabéis de lo que os estoy hablando, os aconsejo que vayáis al vídeo anterior de downless Rumores número 12, porque os digo cosas muy interesantes de las cuales vamos a probar hoy Hoy nos vamos a centrar concretamente en averiguar Si ese incremento de chispas que nos han dicho que han hecho, aparte de otras muchas cosas Que ya os digo y os comenté en el vídeo anterior Pues básicamente hay que comprobarlo Porque nosotros tenemos un vídeo de consiguiendolo rápidamente O lo más rápido posible básicamente de las chispas Y ahora que utilizando 200 no necesitamos el tema de coger y llegar a un arma a nivel 20 Viene muy bien Me hice acopio de un montón de llaves De hecho, bueno, no sé si saldrán las llaves ahora por algún lado No, pero bueno, cuando abramos un cofre veréis que tengo más de 80 o así Y no sé cuántas habré gastado Y ahí dices, ¿cómo has conseguido tantas llaves? Porque además los conseguimos en un momento Dice, ¿cómo has conseguido tantas llaves? Pues nada, no te preocupes, ya sabes, te vas al vídeo anterior y averigua como espectacular Escucha, niño, espectacular lo que hicimos Y además vimos cosas interesantes Bueno, que no me entretengo más Vamos a hacerlo de siempre, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo que hice en el vídeo anterior De cómo recoger chispas rápidamente Bueno, vamos a ir primero a hacer una prueba, ¿vale? No vamos a ir a la primera... A la primera isla En solitario, no queremos molestar a nadie Pobrecillos, están los chavales ahí empezando las cuentas ahí Dando al bajemud Vamos a estar pasando nosotros ahí estorbándoles Encima poniéndose algo más difícil Nada, nada Vamos a abrir los cofres Y una vez que abramos los cofres Vamos a ver qué chispas nos van a dar, ¿vale? Supuestamente hay un aumento general de cosas Pero lo vamos a centrar únicamente en las chispas Y porque el oro lo habrán aumentado un poco en todo Pero bueno, hoy nos centramos en las chispas Bien Nos darán muchas, nos darán pocos Tendremos nuestro vídeo top Que sigue siendo ahí... Que funciona ahí, a las mil maravillas O... O habremos de cambiar No sé, vamos a investigar, vamos a investigar Ya hemos llegado a la primera isla Así que vamos a buscar los cofrecillos Ya, la verdad es que ya ni me acuerdo dónde están los cofrecillos Pero bueno, vamos a ver Bueno, me queda... Ya tenemos aquí el primer cofre, ¿vale? Tampoco voy a poner todo el recorrido Así que tenemos aquí el primer cofre 75 llaves me quedan Conseguí más de 80 y pico Pero bueno, da igual 75 llaves Vamos a abrir el primer cofre Y recordamos que estamos en la primera isla de todas ¿Cuántos chispas nos darán? Vale, 5 chispas ¿De acuerdo? Venga, siguiente cofre Segundo cofre de la misma isla Lo abrimos 8 chispas 5, 8 Han subido, ¿eh? Han subido Mira, el robotito nos lo dice y todo Bueno, abrimos Tercer cofre de esta isla Y nos dan 4 chispas ¿Vale? Así que... Bueno, la media estaría entre 6 y 8 Más o menos Tirando un poquito a la alza Creo que no había más cofres Voy a mirar por aquí Por si acaso hubiese un último cofre Sí, mira, perfecto Un último cofre Vamos a ver Abrimos cofre Y nos dan 5 chispas ¿Vale? Así que podríamos decir que la media está en... De... De 6 6, 7 chispas ¿Vale? Sería una media Algunos han dado 7 Algunas 8 Algunas 10 ¿Vale? Entre 6 y 7 estaría la media en la primera isla Yo me lo voy a apuntar por algún lado Y nos vamos a ir a la siguiente isla Nos vamos a ir a la isla 5, 8 Ya sabéis que cuando compruebo esto No suelo ir una por una Porque es básicamente un poco tontería Y hacemos pequeñas escalas ¿Vale? De nivel 1, 2 Vamos a ir ahora al nivel 5, 8 A ver que tal se da la cosa Nos encontramos en nuestra segunda isla De nivel 5, 8 Y vamos a abrir nuestro primer cofre ¿Cuántas chispas nos tocarán ahora? 4 ¡Uuuh! Interesante ¡Interesante! Segundo cofre de esta isla ¿Cuánto nos tocará? 5 chispas ¡Uuuh! Interesante Interesante Tercer cofre Si no recuerdo mal Y nos dan 5 chispas Vale, aquí la media está bastante baja Así que en la primera isla nos han dado una de 10 De 8 Y en esta llevamos 4 5, 5, 4 Sí que es verdad que hay un pequeño componente Aleatorio En el cual tampoco es muy predecible esto Pero bueno, teniendo en cuenta que es una isla mayor Y se supone que han mejorado Y que en islas superiores nos tienen que dar mejores recompensas Está un poquito baja la cosa, ¿eh? Vale, cuarto y último cofre Lo abrimos Y nos dan 7 chispas Vale, ha subido un poquito más Esperamos, aquí la media estaría en 4, 5 4, 5 ¡Adiós! 4, 5 Y un par de golpes de cerditos ¿Vale? Debajo Jabalís ¿Y eso por qué le llamo cerditos? Jabalís Ahí está Venga, gracias Nos vamos a otra isla En esta tercera isla nos vamos a ir a la A Yermo Niveo 12-15 ¿Vale? Por, por, por dar un pequeño escalón un poquito más alto A la 12-15 A ver qué tal se nos dan Vamos a intentar abrir otras 4 cajas A ver qué tal Bueno, pues primer cofre nada más salir en la isla Con lo cual está bastante bien Abrimos cofre Y nos dan 6 chispas ¿Vale? Está bastante bien 6 chispas Segunda caja Y nos dan 4 chispas Vale, tercera caja Si no me equivoco Porque ando aquí luchando con 8 Bien, 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 bien Vale, la media estaría entre 6-7 Vamos a intentar buscar un último cofre Vale, cuarto y último cofre Ahí lo tenemos Y nos dan 4 chispas O sea que la media también estaría entre 6-7 En el nivel 12 ¿Cuál era este? El 12-15 Vale, ahora normalmente en las últimas islas Te pasaría a lo mejor a la Sí, vamos a hacerlo así Vamos a ir a la 15-18 Y después vamos a ir a la 17-20 A ver qué tal se nos da aquí Bueno, ya hemos llegado a la isla Así que tenemos una cajita aquí muy cerquita Nada más salir justo de frente La abrimos Y nos dan 4 chispas Segundo cofre Y nos dan 4 chispas Tercer cofre 4 chispas Último cofre Es decir, el cuarto 4 chispas Creo que no me he dejado Otra vez dos cerditos Pero bueno Creo que no me he dejado ninguna Así que vamos a irnos a la última Vamos a ver Lo tenemos por aquí Vamos a irnos yendo ya del tirón Santuario que pruscular Vale, cacería privada Y vamos a buscar los últimos 4 cofres ahí A ver qué nos dan Tengo curiosidad por sacar conclusiones Bueno, pues Llegamos a la última isla ¿Qué nos depararán estas 4 últimas cajas? Bueno, primera de las cajas Vamos a ver qué nos da en esta última isla Que se supone que es La mejor isla para coger cosillas Ya que supuestamente es la última La más difícil Y vamos a ver qué nos dan 5 chispas Vamos a buscar más Tranquilo Road Que vengo de pasada Bueno, el segundo cofrecillo Lo abrimos Y tenemos 5 chispas Espera Ahí 5 chispas A por más Tercer cofre Y nos dan 4 chispas Bien, bien, bien amigos Bien Vale, cuarto y último cofre Y un Reza Kiri nervioso Tranquilo crack Que venimos solo a saludar Abrimos y 4 chispas Vale, solo me queda De hecho voy a poner aquí La media Que más o menos nos están dando Vale, solo me queda ir a comprobar Una cosa más Darme un segundito Bien amigos Vamos a hacer lo siguiente Hemos vuelto a la primera isla ¿Por qué? Porque quiero volver a comprobar Que nos van a dar aquí En estos cofres Y mientras que vamos andando Buscando los cofres Vamos a ir hablando De lo que Vamos a hacer un pequeño recopilatorio ¿No? De todo esto que hemos hecho hoy Y que datos nos ha dado Hemos abierto 4 cajas En distintas islas De distintos rangos Y cada vez hemos ido Subiendo En esta primera isla Nos habían dado Bastantes De Una caja incluso de 10 Estate quieto No te vengas arriba ¿Vale? Una cajita de 10 Luego también hemos visto Por cierto Las llaves Tío Me estoy fundiendo llaves ¿Cuántos cofres hemos abierto? Porque teníamos 75 Y de repente tengo 55 llaves Algo no me ha cuadrado Mucho Pero bueno Está bien la cosa Luego echaré cuenta Yo con el vídeo Y veré cuántos cofres Hemos abierto en total Y la de llaves Que me han gastado Porque 55 llaves Lo mismo el gasto de llaves Está un poquito ¿Eh? No sé No sé Road Estate quieto Que te veo venir Bueno El caso es el siguiente ¿Vale? Que hay un poco de ruido Vamos a abrir primero el cofre Para alejaros un poco del ruido Y de la música 7 chispas 7 ¿Vale? Vamos a alejarnos Aquí del colega Para que se nos vaya un poquito La música Y hablemos más tranquilamente 7 chispas ¿Eh? Ojito Ojito a eso ¿Eh? Vale Nos venimos aquí Se nos relaja un poco la música Y tenemos el sonido del cofre Nada más ¿Vale? Bien Entonces ¿Cómo íbamos diciendo? Hemos ido a todas las islas Incluso a la más difícil Se supone que Daul les ha dicho Oye mira Hemos cambiado las cosas Y a partir de ahora Hemos mejorado las recompensas Un tanto por ciento Y en las islas mayores Tenéis que tener mejores recompensas Pero en lo que concierne a las chispas Hemos visto que Que es todo lo contrario Que en las islas más bajas Nos han dado muchas más chispas Que en las islas más altas De hecho en esta primera isla De momento ha sido en el que Hemos recibido cofres de 7 8 Incluso 10 chispas ¿Vale? Donde ninguno más nos han dado Creo que hemos tenido un cofre de 8 Y no sé si alguno más de 7 Pero de 10 Ninguno Vamos a abrir el segundo ¿Vale? 4 chispas ¿Vale? Este entraría dentro de lo normal Vamos a ir a por las dos últimas cajas A ver donde nos las han puesto En esta ocasión A ver si tenemos alguna por aquí Sí Vale Tenemos una aquí arriba Sí Vale Perfecto Abrimos Ahí estamos Y tenemos 6 chispas ¿Vale? Bastante alto Vamos a ir a por la última Que la última debía estar En esas rocas de allí Vamos para allá Se ha venido para acá El bichejo ¡Shh! Bájate, eh Mira cómo quiere jugar, eh Que está un buen juguetón, macho Te voy a tener que reventar Te voy a tener que reventar No quería yo Pero te voy a reventar ¿Vale? Me lo has pedido a gritos De verdad que yo no quería, eh Si yo no quería Te juro que yo no quería Pero por el bien del vídeo Hay que reventarte Venga Gracias por venir Hasta otra Bueno Abrimos el último cofre 6 chispas ¡Ole! 6 chispas Y el oro No me he estado fijando Pero creo que también Bueno, pues yo creo que Conclusión Terminada A pesar de que Daules no se ha dicho Oye Hemos subido un tanto por ciento Los bonus En las islas más altas Tienes que tener mejores recompensas Bien Pues esto no se acoge a las chispas ¿Vale? Ya sabes que abrir los cofres de chispas Son aleatorios Pero Sin ninguna duda El mejor sitio Para farmear estas chispas Sigue siendo En la fabulosa Isla de Caleta de Rescoldo Es decir Nivel 1 o 2 Yo no se si es por una pequeña bonificación Que les darán a los jugadores que entran Que es la que más van a usar esto Pero básicamente En esta isla Es donde mejor Se farmean chispas Si tenéis La manera de conseguir Estas llaves Que ya os Os he enseñado yo Como abrir Y conseguir un montón de llaves Pero es verdad que tiene un montón de orbes Vamos así las cosas locas Bueno pues básicamente Teniendo un montón de llaves Yo no las desperdiciaría En islas por ahí Es en plan Un día me cojo Me hago en medio y una vueltecita Por la primera isla Un par de veces Y voy cogiendo chispas 6, 7, 8, 10 6, 7, 8, 10 6, 7, 8, 10 Alguna de 5 Alguna de 4 Pero si hemos abierto 6, 7 cajas aquí La más baja ha sido de 4 Y de 5 Y nos habrán salido 2 veces El resto han sido 6, 7, 8 Incluso 10 Que solo he visto una caja Con 10 chispas Aquí en esta primera isla A ver A lo largo del tiempo Es un poco random Y puede que te salga alguna alta En otra isla Si Pero donde más fiable es Aquí ¿Por qué? Porque el ratio estará más elevado No sé por qué No te puedo decir Así que yo creo que queda Confirmado y comprobado Que esta sigue siendo la misma isla Con lo cual Nuestro vídeo De conseguir chispas rápidamente Sigue funcionando al 100% Así que ya está Yo solo me queda despedirme Dejaros los datos Y que vosotros ya valoreis Fijaros en el oro Fijaros en los méritos Y O lo haré yo Y ya os lo enseñaré en otro vídeo Hablaremos de ello Y poco a poco ¿Vale? Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao ¡Gracias!